¿Usted cree que irá para mucho? ¿Perdón? Lo del tren. Estamos esperando a que desbloquene el tren. Yo soy Antonia. Y esta preciosidad es Mercedes. Mi mujer. Me hago en la red entera de ferrocarriles españoles. ¿Tú crees que uno se da cuenta de cuándo está muerto? Voy a conocer a alguien. No hay nadie muerto. Elena. Yo Patricia. Eso es fácil de averiguar. Si llegan los quitanieves, lleva razón tú. Y te dejan tirar a donde se perdió el paje de Gaspar. Llegan las ambulancias. Tengo razón yo. Dale la adopción. Pero si a eso voy, lo va a adoptar su puñetero padre. Verás como sí. Viajo por motivos de salud. ¿Cree que viene de la plata? El niño de las pincas. 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 Pues que un niño siempre es una alegría. Una faena así. No salió hombro. Uy, sí. Yo estoy que pico. Los motos se peleaban por sacarte por la puerta grande. ¡No! ¡No! ¡Viva el niño las pinzas! Vas empaquetada para regalo y eso solo se hace por nombre. Que no conozcas mucho. ¡No puedo morir aquí! ¡Así no! ¡Todavía no! ¿No has tenido novio? Sí. ¿Qué haces, Sarau? ¡Que te vas a quemar! ¡No necesitas saber si estoy muerto! ¡Aaah! ¿Te duele? Pues no está por eso. Jamás tengo de soltarle en la residencia, Dios mío. Nos vivimos juntos hasta los 18. ¿Y qué pasó? Un accidente de moto. Y yo me llamo Eva. Mercedes. Era mi madre. Me costó mucho superarlo. ¡Pues que sepas! Que esta y yo hemos pensado de tiro peor. Hasta que conocí a Julián creí que no lo conseguía. ¡Pues tu primer hijo! Quiero que sea una niña. Y se arrepintió. No. Era soldado. Tuvo un accidente en unas maniobras. ¡Lo había olvidado! ¡Que aún no estoy muerto! ¡Aún no! Tendría que etiquetar con una calavera y dos millas. ¡No me miren! ¡No! ¿Verdad? ¡No! Eva. Hija. ¡Papá! Que yo no le daría a mi hija a un hombre así. Todos deberíamos llevar hasta dentro de la frente lo peor que hubiéramos hecho. Coño. Creo que me he neao. Vosotros los vamos a prestar. ¡Mierda! ¡Se parece a su fuñetero padre! ¡No! 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 ¡No!